Yo soy tan humilde de decirte que Maizelo para mí es uno de los mejores boxeadores del Perú. Tienes que ser profesional, arriba del ring y abajo del ring. Y yo creo que abajo del ring deja mucho que decir. Yo estaba en la pre-selección y Maizelo era la BD de la selección. Era la estrella, pero Maizelo era, ¿qué será Maizelo? Estaba en la selección nacional, pese a mano. Cuando yo ya llego a la selección, ya me chocó con él. Así como es solita, era el triple y nunca lo pasé. Acá en el Perú no se puede vivir de ningún deporte más que fútbol, nada más. Cristian Cueva mete un gol, todas las cámaras están ahí. Cristian Cueva le saca la vuelta a su mujer, todas las cámaras lo van a buscar. Ahora, si David Segarra gana el título mundial, gana una pelea importante en el extranjero, nadie dice ni mierda. Pero David Segarra le sacó la vuelta a su mujer, todo el mundo está ahí. A ese espectro de persona, yo lo voy a dejar ridículo en un ring. Y si vuelve a pasar, yo le pongo las manos atrás. Cuando él tire el primer golpe, ahí de repente podría hacerlo. Todo el Perú tiene que ver la derrota, ¿para qué la prende? ¿Y qué pasa si pierdes tú? Le doy la mano de nuevo y ya, perdí. Aquí le vas. A Jonas Maizelos. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto y el invitado del día de hoy. El día que estuvimos compartiendo en la mesa, tuvo suerte porque me agarró de buen humor. Porque si no sabe que yo soy medio violento. Además es un gran amigo, compartimos la mesa en el último Celebrity Combat. Ha estado en el medio de la polémica. Yo le he dicho que yo no lo voy a defender. Es un crack, la verdad. Ha tenido la oportunidad de pasar por real y de competencia. Cantante, lo tenían cantando. El gran Pantera se ahora me va a dar un abrazo. De nada, ¿eh? De nada por la defensa. El día que tú te pongas violento conmigo, te voy a dar un beso y un abrazo. Lindo momento, ¿no? Porque es lo que provoca. Ese día estaba preocupado ni por mi chela, Pandera. Me querían tomar la chela. Una locura. Estabas ahí, ¿verdad? Estabas en la esquina izquierda. En la esquina izquierda. El ala izquierda de la defensa. Sí, yo estaba cada rato mirando atrás porque a este patito le gusta agarrar por la maleta, siempre por la parte de atrás. Por la maletera. Y nada, yo veía que se venía y le fui con todo. Bueno, antes que me adelante de nuevo. Antes de llegar a ese punto, vamos a empezar preguntándote, ¿qué haces en tus tiempos muertos? ¿A qué le dedicas tus tiempos muertos fuera de la chamba? Dormir. Dormir. Trato de dormir lo más que pueda. Mi esposa va renegando conmigo porque duermo mucho. En los tiempos muertos. Claro. Pero normalmente, cinco de la mañana salgo a correr, las entrevistas. Eres muy familiero, ¿no? Yo sí, a él me gusta. Te veo siempre colgando fotos con tu hijita, con tu esposa. Me gusta bastante, me gusta bastante. Yo creo que aprovechar a la bebé, a mi esposa también, ¿no? Y aprovechar el tiempo más con ellos, ya con mi mamá, mis zapas no se llegan a la casa. Porque, coño, aún no sabes lo que puede pasar mañana, ¿no? Y tratar de disfrutarlo al máximo. Entrenar. Y ahora tengo pelea el 21 de diciembre en Cusco. Estás invitado, ¿eh? Ay, ay, ay. Pero no a narrar. No, no. Por favor. Lo dijo el gringo, dijo, ay, que no sabe. Paró todos los golpes, lo paró con la cara y viene a criticar. Salgo con el gringo. Pero salió bonito. Salió bonito. Salió bonito. 21 de diciembre. 21 de diciembre en el Cusco. Ay, ay, ay. Empieza. Empieza. Están todos... Es un evento benéfico. Es un evento gratuito. Ya que ahí las empresas lo están haciendo. Entonces estoy haciendo yo lo como Pantera Promotion. Ah. Mi promotora. Y nada, estamos a puntos a esa pelea hasta esperar la otra. Que es supuestamente en marzo, ¿no? La de Celebrity Conference. Estamos esperando. Edición 2. Sí. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y tu niñez? Uh, han sido muy duros, ¿ah? Muy duros, pero muy bonitos. No me arrepiento de nada. Siempre trabajado, siempre entrenado. El colegio. Repartir el colegio, los entrenamientos y el trabajo. Trabajaban a las 5 de la mañana. Más o menos. Vendía panes. ¿Desde qué edad? De los 11 años vendía panes. Mi padre me enseñaba a trabajar desde muy pequeño. Mira, yo para ganar 3 soles tenía que vender 100 panes. El capital era 7 soles y 3 soles era la ganancia. Y domingo pues me vendía 200 panes o 250 panes. Y toda la platita era para mi vieja. La cutra era para ir al pímulo. En ese entonces estaba de moda el pímulo. El pímulo, claro. Luego, después, ya fui creciendo de trabajo. Ya no vendía pan, sino era lluvia de construcción, había lluvia de albañería. Pero siempre he tratado de repartir el deporte con el trabajo y el estudio. ¿Y qué recuerdos de tu mamá? Uff, mi vieja, aparte que nos sacaba el ancho, porque éramos bravos. O sea, mi hermano y yo éramos los dos negros de la casa, porque éramos cuatro. Yo me quedé con mi padrastro de muy pequeño y el que me inculca casualmente el deporte es mi padrastro. Y, este, pero éramos bravos, nosotros éramos bravos. Y mi vieja nos caía en una estanda. Mata perras. Yo era el mayor, pues no, que tenía que jugar a tres. ¿No? Porque Kevin estaba chiquito y mi mamá se lo llevaba, estaba en la barriga de mi mamá. Y mi fase ha sido dura, pero bonita. ¿Tú lo recibías por los tres? Por los tres. Mi fase ha sido dura, pero bonita. ¿Y tu papá? ¿Ganace de tu padrastro, tu papá? Este, no lo conozco, o sea, desde que tengo un suelo de razón, solamente tengo una pequeña visión de él, hasta que cuando yo he sido grande, ya, este, lo he conocido por foto. Sé que está vivo, sé que lo tengo que ir a buscar y conversar con él, ¿no? Porque al fin y al cabo, cualquiera de los que han cometido son nuestros padres, ¿no? Y entonces, mi hermano sí tuvo la oportunidad de ir a verlo, visitarlo. Quiso cerrar ese capítulo, pero yo todavía no es que no quiera, sino que no tengo la oportunidad de viajar, creo que estoy manco de todo lo demás. Vive allá. Y ha habido gente que me ha mandado mensajes, ¿no? Y ya, y perdón, tenía la oportunidad de verlo, pero tengo, es un capítulo que tengo que cerrar también en mi vida, ¿no? ¿Y tu padrastro? Mi hijo sí, padre en la casa, lo vemos siempre, ¿no? Por llamada o en persona va a la casa y tal, pero es una bella persona de mí, por más. Tú estuviste en El Valor de la Verdad y dentro de las preguntas que te hicieron en El Valor de la Verdad, bueno, contaste lo de tu papá, que eran unos de los tres años, y yo te pregunto, ¿en algún momento tuviste una conversación con tu mamá respecto a eso? Eso no, porque es doloroso para mi mamá, prefiero no preguntarle para el tema, ¿no? Por ahí a mi esposa le ha tocado el tema y para mi mamá le esquiva, ¿no? Pero ya sabemos, ninguno de mis cuatro manos le toca el tema, ¿no? Porque ha sido una etapa dolorosa para ella. Y tampoco se lo pregunto, tampoco me importa ni me interesa, ¿no? Mientras mi hija sea feliz con nosotros, yo creo que para qué preguntar al tema. ¿Y eso ha hecho que tú a tu mamá le, o sea, creo que se valora mucho más lo que hace una madre? Es que es la que se ha encargado de nosotros, en realidad, ¿no? Y no solamente de dos, de cuatro, ¿entiendes? Entonces, o sea, la mamá es el dios en la casa, ¿no? Yo creo que de cualquier familia, ¿no? O de cualquier casa, ¿no? Pero sí, mi vieja es mi vieja, pero... Ahora, comenzaste diciendo, bueno, ganaba, vendía 100 panes y ganaba 3 lucas, hacía 200, 200 de cuentas, y le daba la plata a tu viejita. ¿Qué recuerdo tienes del primer sueldo, bueno por así decirlo, que le hayas dejado a tu mamá? ¿Cuánto fue? No, una vez me escapé de la casa. Porque yo era inquieto, no podía estar... Entonces, mi hija dormía y yo me escapaba. Me tuve un concierto, creo, de cumbia. ¿Ya? Y me puse a recoger botellas. ¿Me entiendes? Y por esas botellas me pagaba. Entonces, llegué a la casa, más o menos, terminó con 5 o 6 de la mañana y me metí a la casa escondido. Y cuando se levantó a mi vieja, le di la plata. Es el recuerdo, más o menos, del primer sueldo, ¿no? Y ya, este... Pero siempre nos he inculcado eso, ¿ah? Mi vieja siempre ha tenido esa... Esa cosa de que... Plata que entra, plata para la casa. ¿Me entiendes? Porque antes era de fe cuñado. Cocinabas con 20 lucas, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. En la época de las 20 lucas. Ahora... Y alcanzaba el pejo de bón para desayuno, almuerzo y cena. Ahora con 20 lucas no te alcanzan ni un desayuno, hermano. Ya, pero sí, han sido bonitos recuerdos de niñez, ¿no? ¿Y peloteabas con la niñez? Sí, peloteaba, peloteaba en mi barrio, peloteaba. Pero hubo un tiempo en que me empezó a jugar en contra de la rodilla. Ya. Entonces, por mi deporte, porque ganaba más que una pichanga de una luca de 50 céntimos. Entonces, siempre he tenido cuidado con la rodilla. Ahorita ya, un poquito más mayor, ya no juego. No juego hace 5 o 6 años más o menos, ¿no? Y siempre trato de entrenar acá y pelear fuera, ¿no? Siempre he tenido la oportunidad. Nos fuimos a México a la mitad de pandemia con mi esposa, porque acá la plaza estaba dura. Sí. Nos fuimos a México y buscamos la oportunidad de pelear con Chávez Juniors. Pele con Chávez Juniors y eso me dio el renombre, ¿no? Me ganaron la pelea por puntos, pero yo la gané en realidad, ¿no? ¿Cuánto coquearon? En el léxico boxístico. Claro. Tú fuiste el ganador. Yo fui el ganador. Claro. Y eso me robó las puertas para... Y me dio a pelear a muchos países fuera, ¿no? Hace poco estuve en Rumanía. ¿Y cómo la haces a pasión por el box? ¿Quién te inculca el box? Mi viejo. Tú sabes que mi viejo antes era constructor. Entonces, ¿sabes que los constructores, pues, los sábados, vendían huascas? Ya. Porque recibía su semana y vendía huascas. Entonces, mi viejo, para que no le diga nada a mi mamá, acuérdate que existía el rincón del box a las 12 de la noche. Claro, es verdad. Mi viejo llegaba a huascas y nos sentaba a sus dos negros ahí y mirábamos la pelea de vacía, donde está el televisor, era un televisor rojito, blanco y negro. Y nos sentábamos los dos y nos daba cinco mangos, para que a mi vieja no le diga nada. Ya. Y nos soplábamos, pues, de las 12 hasta las 1 de la mañana. Claro. Ya, sin querer, ya por las cinco lucas. Y tú sabes que el día domingo esas cinco lucas serían maravillas para nosotros. Para un chico eso. Chisito, chupetines, caramelos, ¿no? Y crecimos con ese ejemplo, ¿no? De Quique Pérez, del recón del box. Y yo soy amante de Mike Tyson, de Leonard, de Piera Durado. Ya, y así nos fuimos alimentando la mentalidad mentalidad. Y siempre a mi viejo le gustaba correr cinco de la mañana. Por eso yo corro siempre en torno de día a cinco de la mañana. Bueno, a veces que me pueden levantar cinco de la mañana, corro cinco de la mañana. Quedó. Y me sacaba a correr. Y a veces que no creo, nos obligaba. Ya, y corríamos, y corríamos, y corríamos, y un día a mi viejo se le da la locura de llevarme al Estado Nacional. ¿Qué tenía? ¿Qué? Trece años, aproximado. Trece, catorce años. Me llevaba al Estado Nacional. Y yo pensé, nos íbamos en las siete, en las setenta y trece, esos garandazos. Para, se le da, claro. Ya, que pasaba justo en la vía expresa con, con, justo en la esquina del Estado Nacional. Por ahí pasaba. Sí, sí, sí. Pero te está ahí, claro. Yo pensé que mi viejo me iba a llevar de la manito, pues, ¿no? Y él se iba a chambear. Y me dice, ya, bájate, bájate acá. Y ahí se le están haciendo cruzas. Y ahí preguntan por tu clase de óxido. Y yo me abajo solo, pe, cuñado. Primera vez en Lima. Nunca había pasado en Lima. Pero yo tenía clases de óxido. Y me bajo. Y llego a la puerta de la monera. Ya. Y ni bien me ve el, me ve el, el entrenador de la preselección, que era Faustino Pueño, cubano. Me ve y mi de frente me dice, oh, ven, 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 chico, chico, ven pa'cá. ¿Tú eres boxeador? Sí, profe. Yo peleaba en el colegio. Porque yo peleaba en el colegio. Yo he ganado medalla esto, medalla esto, medalla esto, medalla esto, medalla esto. Los galones. Listo, listo. Ven mañana, mañana te veo acá. Vamos a ver si sirve o si no sirve. Yo me voy contento, llorando. Me voy contento. Y lo único que está esperando es que llegue mi viejo de chambear, de construcción, para contarle. Y llega mi viejo y le cuento. Me han escogido, mañana voy a ir a entrenar, que la puta madre, que esto, que lo otro. Emocionado. Y llego, pues, al día siguiente, con mi ropa de entrenar y todo lo demás, día tras día, tras día, me jalan para la preselección. Y cuando me jalan a la preselección, yo ya vivo en el estadio, en la bombonera. Ah, tú has vivido allá. Yo vivo como siete, ocho años. Mañana. Porque adentro, la gente no sabe, ¿no? Había dos cuartos grandotes, un cuarto para damas, un cuarto para varones, y cada cuarto tenía sus cincuenta, sesenta camas. Ah, verdad. Tenía refrigerador, tenía ducha, tenía... Estaba como rey, no quería salir. Y yo, que no me gustaba estar en mi casa, llegó el momento esperado. ¡Pah! Ya, y llegábamos, y digo llegábamos porque al rato o a los meses lo jalo a mi hermano. Y mi hermano también se hace boquiador. Vale, nina. Y llegamos a vivir ahí en el estadio de los dos. Y eran loquísimos nosotros porque quedábamos mañana y en la noche, y en la noche salíamos a la plaza Macocapa. Ya. Y acuérdate que estaban de moda las putitas. Oh. ¿Me entiendes? Las chicas malas. ¿Salías a visitar? No, y salíamos a joderla, salí bien, pero salimos en mancha, porque acuérdate que en la preselección éramos varios. Ya. ¿No? Ya, y es donde ahí conozco a Maicelo. Yo estaba en la preselección y Maicelo era la vedette de la selección. ¿Cómo era de ella? La vedette, o sea, era la estrella. Ah, ok, ok. ¿Me entiendes? Y yo estaba en la preselección y él estaba en la selección. Ya. Pero Maicelo era, pues era Maicelo, estaba en la selección nacional, pues hermano. Ah, ok. Viajaba con la selección. Ranteado. ¿Me entiendes? Estaba Maicelo, Carlos Zambrano, el boxeador. Ah, Carlos Zambrano. Estaba. Mira, Zambrano. Un boxeador que también le decían orejitas. Y estaba toda la selección completa. Yo estaba en la preselección. O sea, ahí lo mangas. Ahí, yo lo mango, Maicelo de Chibolo. Y también vivía en la monera. Y ahí hemos llegado a dormir juntos. No juntos, ¿no? Pero en el mismo cuarto. Ahí empecé a preler. Pero cuando, lo que pasa es, cuando yo ya llego a la selección, ya me chocó con él. Ya. ¿Me entiendes? Pero Maicelo era el este. Así como es solita, era el triple, coño. Y nunca lo pasé. ¿Nunca lo pasé? Nunca lo pasé. ¿Por qué? Porque, por ese comportamiento. O sea, siempre lo he tenido, ¿no? O sea, yo siempre digo, y te lo vuelvo a decir a ti, y te lo vuelvo a decir a todos tus televidentes, tus seguidores. Yo soy tan humilde, cuñado, de decirte de que Maicelo para mí es uno de los mejores boxeadores del Perú. Hasta el día de hoy, ¿eh? Pero yo siempre he estado en contra del comportamiento, desde mucho vuelvo. ¿Me entiendes? Porque yo tengo la consigna y tengo la mentalidad. Hola, mi amor, ya voy. Tengo la mentalidad de que si eres boxeador profesional, o si eres, cualquier deportista profesional, tienes que ser profesional, arriba del ring y abajo del ring. Y yo creo que abajo del ring deja mucho que decir. Y siempre lo he criticado y siempre se lo he dicho. ¿Ustedes han sido amigos o cercanos, por lo menos? No, nunca, 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 nunca. Él ha sido más amigo de mi hermano. ¿De la batería? Ya, de Juan Segarra. Ya, incluso llegaron a vivir juntos en Estados Unidos. Hicieron profesionales juntos en Estados Unidos. Ya, entonces cuando Maizeno agarra televisión, ya entra la pregunta sin que tú me la preguntes, ¿no? No hay problema, ¿no? Dale, dale, dale. Entonces cuando yo entro a la televisión, como boxeador profesional ya, ¿por qué entro a la televisión? Porque mis peleas eran televisadas. Y eso era rico para el reality, que era combate en ese entonces. Y me hicieron la propuesta y entró a combate. Y casualmente, él ya era boxeador profesional. Y casualmente también se hace mediático. Entonces como que esa disputa, esa riña que yo le tenía, o que nos teníamos, ya salió a la luz pública. Se llevó a la tele. ¿Me entiendes? Se llevó a la tele. ¿Me entiendes? El otro día le dije a un pata que se registrara en Betanrol usando mi código, a Granda TV. Entró, se metió al Blackjack y la verdad estaba tan concentrado que parecía un profesional. Al principio, ni un mango. Pero luego salieron un par de buenas jugadas y recuperó absolutamente todo. Así es el casino. Un día pierdes y al rato recuperas con fuerza. Así que gente, ya saben, escaneen el código QR, regístrense y con los 20 soles de regalo, cualquiera se anima. Recargas hasta en un 150% extra. Juega con pasión, juega en Betanrol. Cuando ingresamos a la televisión, el día era boxeo profesional y yo me hago profesional en el 2005. Entonces, siempre ha habido esa riña, esa inamistad, esa crítica que yo siempre le hacía que no me gustaba su forma de ser. Pero tú necesitas la crítica. Bueno. En realidad, era mutua. Era mutua. No me acuerdo si él o yo, pero era mutua. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo llego a la selección ya me choco con él. Entonces, me tocó compartir entrenamientos con él y nos suben al ring. Ya, a mí y a varias personas. Y el entrenador agarra y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer escuela de combate dirigida. Cuando es dirigida, el entrenador agarra y te dice qué es lo que tienes que hacer. Ya. Pate del alto, agarra, tiras rectos. Ya. Y Maiciano contraataca con rectos. Bueno, ya, profe, chévere. Entonces, empezamos, papa, el papa. Y de pronto, de rectos, me metió un cruzado. Y le digo, ah, cuñado. Recto. Lo que está diciendo recto, es loco. Ah, coche de tu madre. Este, que eres boxeador o no. Que pareces niña, que estás loco. Bueno, loco. Profe, mire. No, saquero, papa. Empezamos de nuevo, papa, papa. Rectos, pum, chévere un gancho. Ya te voy. Loco. Puta, mira, son dos, ah. Ay, chévere. Ah, ya, perfecto. La tercera, otra vez a huevo. Pum, pum, a patadas, codazo, pim, pim. Ah, terminó. Tuvieron que subir toda la selección, todos los entrenadores para separar. De ahí empezó toda la vaina. Claro, es que yo sé lo que quería decir. O sea, a ti te puede caer alguien mal, quizás jugando fútbol. Y van a ser que metes una chiquita, son 11 contra 11. Acá te cae alguien mal, te suben al ring. Y cómo disimulas. O sea, es difícil. Y aparte, aparte estás con los guantes puestos, hasta que te los saques y todo lo demás. Volvieron. Ahí metes lo que sea. Entonces ya ahí empezó y ya terminó un término formal. Y ahí empezó todo, y ahí creció toda la vaina solita. Entonces, se hace mediático y mediático, empezaron las cuyas de ambos, ¿me entiendes? Por televisión directa, y él siempre ha dicho que yo soy maletero, que soy envidioso, que le tengo envío y todo lo demás. Cuando llegamos, yo me fui a cobrar mi cheque, y él estaba en unas conferencias de prensa justo. Yo recibo mi cheque, recibo mi bolsa de zapatillas, las mensuales que nos dan siempre a nosotros. Bajo, y él estaba conversando con el dueño de las zapatillas. Me despido del dueño de las zapatillas. Yo por cortesía agarro, le estiro la mano y ¡pum! me mete el lapo. ¿Me entiendes? Entonces, dije ahí, cuñao, olvídate. Quiero el ring con él, sea como sea. Porque me faltó el respeto. Ese fue el día que estaban las cámaras, creo, ¿no? Sí, el día que estaban las cámaras, todo lo demás. ¿Pero nunca han conversado? No hemos hablado, porque ya, de pasar al, al, dime que ir ahí te pasó las manos, y no por mí, provocado por él. Entonces, yo creo que la única forma de conversar con él, sería que me ponga el otro cachete, o en una pelea de boxeo. Que es la que estamos esperando ahorita. La que están esperando. Pero, ese día del celebrity combat, cuando tuve la oportunidad de estar, mucha gente decía, fue armado, fue armado. Lo primero que no fue armado, yo soy consciente que no fue armado. Mira, yo, te soy sincero, yo sabía que él iba a llegar. Claro, eso es lo que yo sabía, yo sabía que iba a ir. Ya, y si iba a llegar él, de repente le iban a dar el micro, y iba a ver el reto, que normal hay en todos los deportes. Claro, que hasta ahí estaba bueno. Que hasta ahí estaba bueno. Pero, yo sabiendo que él era, que le gustaba agarrar por la espalda, yo le iba a mi equipo de trabajo, que eran como tres, cuatro. Entonces, yo estaba ando, estaba Miguel, estaba Ricardo. Cuñado, párense acá, por favor, ya, y si lo van a llegar, me avisa. Y yo estaba mirando atrás, atrás, atrás. Y en una de esas volteo así, cuñado, y lo veo, todo eufórico. No, de la nada. ¿Me entiendes? Tú estabas ahí, ya. Yo estaba en la mesa, no, nosotros estábamos en la mesa. Ni siquiera estoy mintiendo. De la nada llegó. Entonces, cuando ya veo que vine corriendo, yo me paro y boom, me la viento. Pues, cuñado, hubo un curso de golpes, en realidad, te soy sincero, no sé quién golpeó a quién, y a la final yo no sentí nada, ¿me entiendes? Pero él sí fue preparado, fue con cuatro o cinco personas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, él sí fue preparado, él fue hacerme la vida imposible, de todas maneras, ¿me entiendes? Entonces, no se puede comportar así, pensar más. Ahora, yo me fui con pena, me fui con coli, me fui con ira, con toda la producción completa. Porque resulta que la seguridad que nos estaban cuidando nosotros, que estaban cuidando el evento, eran amigos de él, ¿me entiendes? Y yo estaba, pues, con mi mamá, estaba con mi suegra, estaba con mis dos hijas, estaba con mi esposa, estaba con mi cuñado, toda la familia. Porque era un evento deportivo, era un evento familiar, ¿me entiendes? Yo me perdí la última parte, yo me despedí antes porque yo tenía rabido muy temprano. Entonces, no vi lo que pasó después. Y este buen se sube al ring, cuñado, al último, se sube al ring, ¡ay, que chete de madre, que te va a matar, que eres una basura! Y toda mi familia ahí, parados ahí, para que yo no baje, a subir al ring y a sacarnos la mierda. Porque además la productora dijo, no, no, también digamos. Ella estuvo ahí, en realidad, estuvo ahí, no quiso que suba. Era mi chamba, pues, loco, era mi chamba, y además no era, pues, no era, o sea, si acá peleamos, peleamos con reglas, con guantes. La política va a volver a pelearse con el barco. Sí, sí, sí. Pero no es, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué se puede esperar, pues, no? ¿Qué se puede esperar? ¿Van a pelear, verdad? ¿O...? Se supone que en marzo la productora de Celebrity está armando todo, creo que ya en otras semanas se arruinen con él, para ver sus condiciones, que son bien usureras. Sí, ¿por qué le hablo de plata? ¿Quién te va a pagar 150 mil dólares, hermano, por esa pelea? No hay forma. ¿Se gana así con una pelea vos? En realidad, cuando eres rankeado, puedes ganar hasta 3, 4 millones de dólares, ¿me entiendes? Tipo Tyson. Tipo Tyson, Maywell, Parqueado, ¿no? Este, pero este pata, no sé. Mira, yo le dije... ¿Tú dijiste que yo me subo por un date? Un Gator de fresa, loco. De fresa. Y además Gator me mandó como... me inundó la casa de Gator, por decirle esa vaina. O sea, fue bueno al final. Fue el cherry, fue ahí. Al final fue bueno. No había abandonado nada, así que... Ahí te van a pagar, yo voy a hacer que te manden, no te preocupes. Ahora, te decía, ¿cuánto se puede ganar en una pelea de box? ¿Cuánto es lo máximo que ha ganado en una pelea de box? 20 mil dólares ha sido lo máximo que ha ganado, pero ha sido pues con David Lemieux, que ha sido bravo de bravos. De ahí ha ido bajando, pero yo de Perú no he salido por 7 mil dólares, que es buena plata también. ¿Se puede vivir de box? Cuando aprendes del negocio, sí. ¿Qué es aprender del negocio? Cuando aprendes del negocio, sí, pero acá en el Perú no se puede vivir de ningún deporte más que fútbol nada más. ¿Me entiendes? Ahora, yo hice una cosa, una de las cosas que critico siempre al Estado peruano. Se quejan que mucha delincuencia, que mucho colismo, mucha adicción. Acaba de pelear Ricardo Azubirga, acaba de pelear hace 4 días, el título mundial, no se enteró nadie. Nadie sabe. El muchacho agarró, agarró su avión, se fue a pelear, se bajó, peleó los dos cerrados. Ya, perdió por puntos. De regreso, atribuyó el avión y se fue a su casa. Nadie lo vio, nadie lo entrevistó, no había nada. Pero cuñado, Cristian Cueva mete un gol, todas las cámaras están ahí. Cristian Cueva le saca la vuelta a su mujer, todas las cámaras lo van a buscar. ¿Me entiendes? Ahora, si David se agarra, puta, gana el título mundial, gana una pelea importante en el extranjero, nadie dice ni mierda. Pero David se agarra, le saca la vuelta a su mujer, todo el mundo está ahí y ahí y ahí. O se pelea como en cielo. O se pelea como en cielo. Todo el mundo está ahí y ahí y ahí. Del deporte, a nivel nacional, de todos los deportes, que no sea el básquetbol, que no sea el tenis, no se puede vivir acá. ¿Me entiendes? Entonces, yo he tenido el privilegio de pelearme, de pelear con una eminencia que es Julio César Chávez Jr., que es el hijo de él. ¿Me entiendes? Y eso me dio renombre. Entonces, yo entreno acá y peleo fuera. ¿Eso es lo que haces? Sí, me entiendes. Y peleo fuera. Entonces, me da la... ¿Ese fue tu pelea top? ¿La de Chávez Jr.? De Chávez Jr., sí. He tenido David Lemieux también, que es uno de los top, top, top. Ya estuve negociando para pelear con Edgar Berlanga, pero no se dio la pelea. Pero he peleado, he tenido buenas peleas. ¿Y cuál es la mejor pelea ganada? O sea, tu mejor pelea que dijiste acá, hermano, era Raizo. Y la peor, en la que comiste, que no, eras el gringo. ¿Vos no las paraste todas con la cara? ¿Cuál es la sensación que querías que quedara marcada para mí? La de Lemieux fue fuerte. Lemieux me ganó en el primero o segundo round, ¿no? ¿Segundo? En el segundo round. Ya, noqueado, ¿no? Ah, te dio, claro. Te dio... Noqueado. Pero la mejor pelea internacional que he tenido ha sido con Chávez, o sea, que me la robaron. Pero eso fue una locura, hermano. Mira, me fui a Sinaloa, donde Chávez, solamente con mi mujer. Ya. Porque mi entrenador mexicano ni siquiera quiso viajar. Ya. O sea, me dejó solo. ¿Me entiendes? Porque sabe lo que es Chávez. Entonces, yo decía, ¿por qué me dejó solo? Entonces, dos días, un día antes de la pelea, sube este... El entrenador mexicano, que no era mi entrenador, es el que me sacó la pelea, sube y me dice, oye, se agarra, ven. Mira, te van a pagar tanto por la pelea, pero te quieren pagar el triple porque te tires al segundo round. ¿Por qué es que te va? Yo sabía que era mi oportunidad de mi vida, peloco. Tú estás juego, hablo con mi mujer y me dice, no, 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 no. No, no, yo no voy a aceptar. Porque hay esas ofertas. Porque hay esas ofertas. Y sobre todo con Chávez. Porque acaba de pelear el otro hijo, que es Omar Chávez. Y el boxeador dice que se subió al ring. No, que fue la pelea, fue el pesaje y todo, pero nunca subió al ring el rival. Solamente fue Omar Chávez. Y Omar Chávez agarró y dijo, ¿sabes qué? No sé qué pasó, que esto, que lo otro. Y yo estoy bien seguro que le ha pasado lo mismo. Que le ofrecieron. Y es más, Sinaloa es... Sinaloa, mi hermano. Claro. ¿Me entiendes? Y yo estoy bien seguro que el Paco no ha querido aceptar y lo han amenazado. ¿Me entiendes? No han querido, no sé. Yo no acepté, loco. Yo no acepté. Y es más, no queríamos salir ni del hotel. Porque estábamos asustados. Claro. Y es más. Sinaloa recontraje. Y es más, terminamos la pelea, recibimos mi bolsa y nos cambiamos de hotel. No quisimos estar ahí, ¿no? Claro. Nos cambiamos de hotel y vivimos y nos fuimos, loco. Porque no acepté la oferta, le peleé todos los rabos y encima le gané la pelea. Y me la robaron. ¿Sí me entiendes? Pero me hicieron esa oferta. Y eso no lo sabe nadie. Pero ya llegan a una pelea con Charles Junior. Al último round, para ahí les perdemos la pelea. Obviamente. Obviamente. Entonces fue una de las mejores peleas que tuve en el extranjero, ¿no? Y eso me dio un nombre bacán. Y es más, tuve el privilegio de viajar con mi esposa a Alemania. Me llevo a mi viejita a Dubái, que nunca había subido un avión. Me llevo una pelea a Dubái. ¿Que la llevas? Y mi viejita, pues, encantadísima. Y mi vieja en Dubái, pues, mi vieja en Dubái. Y ese es el mejor baco, ¿no? Obviamente. Obviamente. Y es más, cuando tengo la oportunidad de viajar, ya no llevo entrenadores. No llevo a mi familia. Me llevo a mi esposa, o me llevo a mi mamá. Ahora le toca a mi viejo. Porque yo soy parte del Team Maidana, y normalmente me voy con los Maidana a las peleas. Entonces, ¿para qué voy a llevar entrenador? Porque si están ellos, ¿no? Ahora, me contabas, y nos salteamos un punto, que entraste a un área de competencia. Entraste a combate. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue loquísimo. Porque yo me fui al canal, donde grababan combate, me fui para una entrevista deportiva. Donde Lucho Trizano era, bueno, no sé si ahora, pero era en ese entonces el esposo de Marisol Crucillat. Ya. Que era la productora de combate. Entonces, yo me voy a ir a la entrevista de Lucho Trizano. Y esa entrevista se cancela. Entonces, por cortesía de darle, me invitan al comedor. Y yo me siento, y me siento al costado de Marisol Crucillat. Oye, che, tú eres Pantera, me dice. Ah, ya. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, ya mismo pelea, que esto, que el otro. Ya venía para la entrevista de Trizano. Sí, sí, sí. Ah, es mi esposo. ¿No quiere entrar a combate? Me dice. Ah, es verdad. Yo digo, bien alterno, bien a la corbata. Deportista, bien chelo, todo parado. Nada que ver lo que soy ahora, pues, ¿no? Nada más que lo diga en la primera vez. ¿En serio? No, le digo, no. Le digo, ahí no más. ¿Esto no es lo mío? ¿Estás seguro? Sí. Pues, te vamos a pagar tanto. No. Me acuerdo, mil dólares. Me dijo. Puta, nunca había visto esa plata en mi vida. Y yo, necio, ¿no? No, no, no. Lecto. Deportista. Soy deportista. Televisión, no. A ver, necio. Te subimos a mil quinientos. Y al que empezaste, ya digo. No. No. No, le digo. No, no, no. Bueno, piénsalo. Me avisas. Y tendría que regresar el día siguiente por la entrevista. Y me vuelvo a alcanzar la entrevista. Me vuelvo a sentar. Y viene. Me voy a decir por un día. Y si te pagamos dos mil dólares. No, le digo, no, no, no. Por tres al traco. Dale. ¿Me entiendes? Ya. Vamos. Vamos a la oficina. Me hicieron firmar al toque. Fue un lunes. Fue un martes. Me hicieron firmar al toque. Pum. El programa comenzó a las seis de la tarde. Y yo firmé a las cinco. Ya. No sé qué mierda. Me pusieron de ropa. Y pum. Me metieron al set. Ah, sí. Estaba bailando. Estaba bailando. Estaba bailando. Estaba bailando. Estaba bailando. Nada, loco. Tú sabes que aguanté tres días. Y me fui a llorar a mi hija. Donde mi hija le digo. No. No sirvo para esa hueva. Pero mira. Te están pagando tanto hueva. No, no. Yo no sirvo. Y ya. Apunte. Apunte fuerza. Mi hija me mandó de nuevo. Coche de chacalitazo. Anda para allá. Dure una semana. A la siguiente semana. Cuñado. Me convertí Pantera se agarra. En la televisión. Y duré diez años. ¿Pero te imaginabas eso? Nunca huevo. ¿Y lo disfrutaste? Lo disfruté bastante. ¿Te imaginas que cantaba? Lo disfruté bastante. ¿Sabes por qué? Porque mi familia también disfrutaba ese dinero. ¿Me entiendes? Lo disfruté bastante. Y el tema de la canción fue una historia bacán. Porque. Yo. Este. Congenie bastante con Mario Harp. Se completó en mi pata hasta el día de hoy. Y un día que. Nos fuimos que a comer. A su jato. Una parrilla. No me acuerdo bien. No tengo. Y millonero. Y porque empezaban las gilas de combate. Y las gilas de combate. Yo le metía. El chesitón. El arroz con leche. Peche. Porque en eso. Porque esa imagen del pañal que estaba interno con Marisol Cruz y ahí. Que le dijo que no. Sí. Se transformó totalmente en el programa. Y hiciste click. Enganchaste con la gente. Es difícil. Sí. O sea. Y lo peor de todo. O lo mejor de todo. Era de que. Yo tenía la imagen seria. Y te contaba un chiste. Y. Y. Te lo contaba serio. Claro. Me entiendes. Y la gente se cagaba de risa. Me entiendes. Y hiciste algo bacán. Y empezaban la. La. Los retos de. De. De improvisación y todo lo demás. Y se me ocurre. Pues. Cantar las canciones de cuna. Bien. Y convertirlas en reggaetón. El arroz con leche. La bucaracha. Un elefante. Este. Pimpong es un muñeco. El chesitón de Don Chesín. Y todo lo demás. Porque siempre me ha gustado. Y hice click. Con la gente. Entonces. En una de las. De las. Comelonas que hicimos. Empezamos a improvisar. Y Mario Carmen. Y dice. Ay. Bueno. Si hacemos una canción. Ya. Pimponga. 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 Y sigue. Que todo bien. Pimponga. Pero. ¿Qué hacemos? Puta cholo. Mira. Tengo una idea. Me dice el chato. ¿Cuál es? Pasa que siempre nos acusan de. Guayabas. Que no hacemos. Magali. Puta madre. No. Pimponga. Y se le ponemos. Yo no fui. Ya. Pimponga. Entonces. Esa época. Mario. Albergaba a Pancho. En su casa. Porque Pancho. Venía de Chile. Pancho. Domínguez. Rodrigo. 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 Y me dice. Oh negro. Me dice. Casi en las últimas semanas. El último día para terminar de grabar. Me dice. Oh negro. ¿Sabes qué? Tengo a Pancho. Pancho también canta. ¿Qué parece si lo metemos? Mételo. No fuimos dos. No fuimos tres. Ya. Y nos repartimos la canción. Lo hizo Millennial Record. Este. Ellos lo registraron y todo lo demás. Y salió. Y fue un buen juego. Yo no fui. Y. Y Mario se quedó en la industria. Ya. Ya. Pancho también sacó unas cuantas canciones. Pero él no perduró. ¿Te gusta el mundo del casino y los juegos? Entonces. Betanroll.net es para ti. Solo regístrate usando nuestro código. AgrandaTV. Y aprovecha de los bonos. Premios y una experiencia de juego mi hermano. Única. Así que no esperen más. Escaneen el código QR. Está en pantalla. Y regístrense ya. En Betanroll.net. El casino en línea más chévere del Perú. Vamos a jugar. Y a ganar. Gente. Llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer. Es darle like a todos los videos de las entrevistas. Compartirlas. Y suscribirse. Marcando la campanita. Para que así estén atentos a los distintos personajes. Que van a pasar por el canal. Ya lo sabes. Únete a Tiempo Muerto. En combate has tenido tus loncas. Una con Domínguez. Y otra con Yenco. ¿Qué pasó con Yenco el día? Mira. Pasa que Yenco. Yenco es buen tipo. Ya. Es muy buena chón. Pero es una latilla. Espeso. Espeso. Y está que te inca. Y te inca. Y te inca. Y no solamente conmigo. Con una mitad de copate. ¿Me entiendes? Pero quedó ahí. Quedó ahí. ¿Me entiendes? Quedó ahí. O sea. Estuvo en Celebrity Compa también queriéndolo chancar a Nico. Nico Ponce. Te agradezco. Y obviamente que Nico arrojó. Y va a seguir arrojando siempre. Porque Yenco los chapas los días. Yenco tuvieron que entrenar un año. ¿A que tú le vas a Yenco en la mecha? Lo que pasa es que Yenco está entrenando. Además el hecho. Está haciendo lucha. Está haciendo ballet todo en Estados Unidos. ¿Me entiendes? O sea. Y Nico. Buen tipo. Es actor. Es actor. ¿Me entiendes? Pepón. Pepón. Galán de novela. Y tal. No. Cobra por todos lados. Ahí yo también me he puesto. No. 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 Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿No? Pero yo es buen tipo. Es buen tipo. O sea. Nos hablamos. Nos saludamos. No nos pasamos. Ninguno de los dos. ¿Ah, no se pasa? No nos pasa. Hay que ser sincero. Tampoco me pasa. Pero tampoco es que sean enemigos. No, no, no. ¿Tienes enemigos en el medio? Más allá de Maicelo. No, no tengo. Yo siempre he sido muy buen hecho. Muy juguetón. Muy jovial. Jodido. Uy, escúchame. Y ahora que se me ocurre. En los realities. Acá más de uno ha confesado. Que si bien no habían amoridos Armani. Sí como indicaban. Como que te enseñarán algo. Para que tengas algo. Para mantenerte en el reality. ¿En algún momento no te ofrecieron? No. Porque yo siempre. Siempre fui el hombre de familia. El hombre de casa. Y siempre respetaban eso. Ah, ok. Cuando querían pasar los límites. Yo siempre ponía el alto. El estate quieto, ¿no? O sea. Yo no soy el chico que entró. Y como cara. Este. Flaca. No, no, no. Yo entré con mujer. E hija. Que tiene 14 años. De ahí. Norita. Y siempre. Y hasta ahorita. Ahora me llamaron a esta guerra. Y siempre. Saben que soy el hombre de familia. O el hombre de casa. Yo entro porque soy jodido. Porque. Porque hago payasasas. Y. ¿Me entiendes? Y en ese trance. Combates tu guerra. Eh. ¿No te llamaron a esta guerra? O sea. Siéntate un gran videotón. Como lo pensaron algunos. No, no, no. No, no. Como que mi personaje no era. No calzaba. Para esta guerra. Creo que en ese entonces, ¿no? Que hasta ahora último que me llamaron. ¿Antes lo llamaste como? Sí. Estuve en Echegar. Estuve un buen tiempo. Pero. Este. Pero bien. No es como antes. Ya. La televisión no es como antes hermano. Olvídate. Y no sé. No sé si sea solamente para mí. Yo creo que para todos. Ya no es como antes la televisión. Lo entiendes más para acá. Tú me. Tú me. Tú me. En dólares. En dólares. En. Eh. No, no. Paypal. 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 Pero. Pero. Has hecho plata en la tele. Sí. Sí. Medio bien. O sea. No solamente. O sea. Es que no solamente es el programa. Sino lo que viene atrás. Ah. Tenemos giras. Tenemos eventos. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo más lindo que has recibido en las giras de la gente? ¿Qué recuerdas de la gente? El cariño. El cariño. El cariño. Yo me acuerdo cuñao que Zumba. Zumba es una. Es una. Es una. Es un bestia para hacer plata loco. Tú sabes que a las giras. Zumba. Sábado y domingo eran las giras. Y Zumba viajaba en el avión. Zumba. Con sus tres, cuatro sacos de peluches. Y cada peluche lo vendía a treinta, cuarenta lucas. Ah. ¿Me entiendes? Zumba ganaba por la gira. Ganaba por combate. Y ganaba por vender sus peluches. Ah. Vendía los peluches. Sí. Zumba es bravísimo. Y hasta ahora lo último ha sacado sus peluches de nuevo. Y está viajando y haciendo sus shows y patines y todo lo demás. Entendió muy bien. Zumba no se fue de hambre. No. Zumba no se fue de hambre. Ahora. ¿Has ganado más en la tele o en el boxeo? En la tele. Lamentablemente en la tele. Justo te estaba diciendo que si el estado peruano se preocupa más en que el deporte esté en las cúspides, no tenemos más delincuencia. No tenemos más drogadicción, no tenemos más alcoholismo. ¿Tanto así? Te lo juro, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué hacer. Por eso es por eso que yo me metí a hacer empty combat. Porque yo vi una ventana para que los seguidores de los influencers hagan deporte. ¿Me entiendes? Y los influencers son una buena ventana para que lleven el mensaje al pueblo peruano. Que hagan deporte. Coño. No. O sea. Terminó su cerebro. Yo estoy bien seguro que las escuelas de boxeo, las escuelas de karate, las escuelas han tenido acogida. Por la gente que siguen a los influencers. Y es más, yo apoyo a que sigan estos tipos de eventos porque aparte que nos dan trabajo a los deportistas, los que no son deportistas van a entrenar. ¿Me entiendes? Tú transmitiste un mensaje hace poco. De hecho, lo vi en la entrevista de Don Carloncho. Porque, a ver, se te puede acusar de... Pueden decir cosas de uno que a veces te pueden incomodar. Ah, no. Este es maletero. Este es eso. Este es el otro. Pero... Te acusaron de algo que tú has reconocido. Era una mala etapa de tu vida. Y tú transmitiste un mensaje que era, me equivoqué. Pero... Ok. Lo que pasa es que... Yo soy un deportista resiliente. ¿Me entiendes? O sea... Mi inexperiencia me jugó mal la pasada. Porque estuve de fiesta. Estuve de tono. ¿Me entiendes? Entonces... Yo veía a mi alrededor como la gente se divertía. Y hacía esa locura. Entonces... Se me ocurrió hacerlo en ese momento. Lo hice en un mal momento. Pues un periodista me llamó al día siguiente. Y me dice... Ay, cuñado. ¿Pero por qué no te metiste en un baño? Porque yo no sabía que en el baño es así esa huevada. ¿Me entiendes? Yo lo veía a todo el mundo haciéndolo ahí en el patio. Entonces... Se me ocurrió hacerlo. ¿Me entiendes? Fue una locura del momento. No quiere decir que lo haga siempre. Y lo reconocí. O sea, ¿por qué ocultarlo? Si hay una cámara y hay un video. ¿Por qué tengo que ocultarlo? O sea... Yo no dije no. ¿Pero te dolió verte un video así? Me dolió sí. Pero... Pero me reí también. Porque fue un huevado, pues. ¿Me entiendes? Me reí porque fue un huevado. Que quede huevado. ¿Me entiendes? Entonces, este... Entonces, este... Y lo que... Lo que sí... Este... Me jodió más... Que me acusaran de hacerlo sin... De drogadicto. De drogadicto, ¿no? Y que... Que no lo soy. ¿Quién dijo drogadicto? Eh... La gente, en realidad. Los... En las redes sociales y todo lo demás. Pero... Fue una etapa de mi vida. Y no... No lo niego. No lo negué. Fue un error del momento. Y... Ya. O sea... ¿Quién cometió errores en su vida? Y te pregunto. ¿Lo hablaste con tu mamá? Porque yo en ese momento... No lo hablé con mi mamá. Porque no vivía con mamá en ese momento. Pero... Y es más... Y es más... Este... Me desaparecí como... No la vi después de... Me baño. ¿Entiendes? Precisamente porque te sentía la vergüenza. Ya. Fue mi esposa en ese momento. Y... Y la familia en ese momento. ¿No? Pero... Ya. O sea... Pero es parte de... Claro. Decir que me equivoqué. Fallé. Pero sigo... O sea... Yo soy un ser humano resiliente. Y yo acepto mis errores. Y no tengo ningún problema de aceptar. De seguir aceptando lo más. ¿Qué es lo más feo que has dicho de ti? ¿Eso? Eh... No. No eso. No. Porque en realidad... Este... Yo soy consciente de que... De que... De que... No pasa siempre. No ha pasado siempre tampoco. No eso. Pero... Este... Nada. Que me insulte. ¿Me entiendes? O... O el negro... ¿Quién te cree? ¿Por qué le hace la bronca a Maicelo? ¿Está polarizada la cosa, no? ¿Hay Maicelo Lovers y Pantera Lovers? Sí. ¿Ah, sí? Sí, hay bastantes. ¿Ah, sí? Hay bastantes. ¿Y lee esto? En realidad no les hago caso. Los elimino al toque. Ya. Los elimino. Ya aprendí. Ya estoy en la etapa de... De que... De que... De que si veo una... Estoy saliendo a correr y si veo un caracol... No lo piso. Me pongo el tito. Ya. Ya. Lo pongo a la platita para que no lo pisen. Y sigo corriendo. Estoy en esa etapa. Ahora, yo digo... A mí me da la sensación que... Que no sé si sea por lo que ha sucedido todo, pero... Que usted y Maicelo se cruzan a algún lado de la calle y se agarran a puñetes. No. ¿Es así o no? No haría eso. Porque yo tengo la fiel promesa de que a ese espectro de persona... Este... Yo lo voy a dejar de ir por un ring de boxeo. Una pelea oficial y todo lo demás. Ya. Y si vuelve a pasar, yo le pongo las manos atrás y que él tire el primer golpe. Cuando él tire el primer golpe, ahí de repente podría hacerlo. Pero mientras tanto no... Pues no vale la pena, hermano. Ahora... Acá... Todo el Perú lo tiene que... Todo el Perú tiene que ver la derrota para que él aprenda. Y después de esa pelea, si quieren damos la mano, besarnos, abrazarnos y pisarlo. Y te pregunto, ¿y qué pasa si pierdes tú? Su caballero, le doy la mano de nuevo, otra vez, y ya, perdí. ¿Me entiendes? Perdí. Pero ya... Ahí quedó. Si por ahora pierdo, le va a caer unos 3 o 4 mil dados. ¿Me entiendes? Además, es parte de él. Me entiendo. Ahora, tengo 36 peleas, de las cuales las 6 últimas han sido perdidas. ¿Me entiendes? Pero las otras las he ganado. No siempre se gana en el deporte. En el deporte se gana, se pierda. Y más es lo que se pierda que lo que se gana. Yo también seguro que le voy a sacar el ancho. Pero si él gana, perfecto. No hay ningún... Es deporte. En las pruebas. O sea, a ver. Beta en roll. Pone ahí, en la apuesta. Pantera se garra, y Maicelo. ¿Cuánto paga cada uno? Yo soy malo para saber. Disculpa. ¿Favorito en cuánto? ¿Del 100% en cuánto te considera favorito? 90% 90 por esto. O sea, en Bet and Roll, Pantera se agarra paga 1.20 y Maicelo paga 5, por así decirlo. Yo te hago otra pregunta a la yugula. Pelea mañana. Pantera se agarra. Yo no soy Maicelo. ¿A quién le vas? Ay, yo no soy Maicelo. No, no. Toma 100, toma 100. Me sale a la toma. No, la Pantera se agarra. Después de ver, se va a morir. ¿Es tu papel? No, te lo hago. No tengo Maicelo. No le invites tampoco porque te va a ser que era un ridículo. No, no. Yo, a ver, lo digo sinceramente, no lo conozco. Creo que lo que pasó en nosotros fue bastante desagradable. Y yo como conductor, lo digo así sinceramente, claramente, no me hago una pelea porque me mata, claramente. Pero yo me hubiera retirado. Porque siento, o sea, yo le invito a alguien a mi casa porque me faltó el respeto. Claramente, ¿no? Más allá de lo que puedas pensar. Yo creo que hubo miedo en realidad, ¿ah? Hubo miedo y ¿por qué no esperarlo? Pues si se puso, por ejemplo, violento, un cosado de una mujer. También. Ha costado dos conductores, de dos conductores que son autoridad dentro del programa, o sea, y... Oye, si no lo sea, no sé si imagínate, yo te invito a mi podcast. Pongamos las cosas al revés. Yo te invito a mi podcast y te empiezo a decir, oye, chupa pega esto. No, hermano, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Dos días de referencia? Es una falta de respeto. No, no. Es lo que yo me... Toda la que no tengo pasada de conocerla, pero me dio mucha pena. Sí, no, a mí también no me gustó para nada. Claramente, a partir de eso, le pregunto, ¿le invitarías? ¿No lo invitarías? Imagínate. Estoy acá con Natalita, con Tieguito y... Diego, está medio caminado. Creo que le tengo más fe a Natalia para cuidar lo que sí. Y claramente me apunté, netamente, de por esta, ¿no? Vamos, chicos, vamos, ¿no? Bueno, 21 de diciembre... En el Cusco. En el Cusco. En Pisa. Creo que era el oficiador número uno, perdón, que... Sí, meta, meta, chora, meta, chora. Yo sé que estás con Red Bull, pero yo estoy con Ojo Arena. Pero no es oficiador, mía. ¿Ah, sí? Es Amor del Arte. Entonces te mando el agua, yo. Mándame el agua, por favor. Te mando tu paquete de agua. Ahí está, a Morena. A Morena. 21 de diciembre en Cusco. En Cusco. Ya, esperen la novedad de Celebrity Combat. A todos los seguidores que me quieran seguir en todas las redes sociales como Pantera.segar. Pantera, escúchame. Gracias por venir. Gracias por el tiempo. Un placer, mi hermano. Un placer, mi hermano. Oye, lo conocimos poco tiempo, pero el mecanismo es bacán. Humilde, en verdad. Yo a veces digo, oye, si me tuve esa alguien, bueno, campeón mundial de boxeo. Uno dice, no, campeón mundial de boxeo. Uno mira así y dice, este vos debe ser, pero una estrella, oye. No hay forma. Y para nada. No hay forma, en realidad. Lo único que sí, el saquito veo Federico, pero ya lo he hecho. Un estilo de moda. En realidad, el cariño de la gente es lo que más importante. En realidad, a la final, nosotros comemos de ellos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que un saludo a una fotito a alguien, la unión, no lo quita, no lo cortes a nadie. Así que, un placer con nosotros. Te mando gracias. Palterita se agarra a todos los otros, mi hermano. Este programa llegó gracias a Betanroll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!